Yo quiero pensar que eso es una mera especulación en virtud de que la República Dominicana ha estado cumpliendo perfectamente con todos los requisitos que le sugiere el acuerdo e indudablemente que ha sido un acuerdo beneficioso para ambas naciones. Por lo tanto, yo quiero darlo eso como una especulación periodística y ojalá que en el país podamos entender también que debemos continuar cumpliendo con cada uno de los procedimientos que se establecen en este importante acuerdo que por cierto fue corroborado por la República Dominicana en el momento que yo fui presidente de la Cámara fue cuando fue sancionado por la Cámara de Diputados. Esto pudiera denunciarse este acuerdo y los Estados Unidos de alguna manera afectar el derecafta pudiera hacer que colapse inclusive la gran industria nacional que vuelvo a repetir exporta 5 mil millones. En definitiva cuenta, la República Dominicana tiene que hilar muy fino en el aspecto de sus relaciones internacionales en virtud no de emociones sino de planes bien estructurados porque hoy nosotros que somos un actor de segunda línea en el escenario internacional por ser inclusive miembro del Consejo Nacional, perdón, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas nos estamos colocando en la agenda de las grandes potencias del mundo y por tanto tenemos que hacer las cosas de cara al sol con una frialdad muy específica y con planes muy bien estructurados.